El Departamento de Policía Cesar fortalece las acciones con el fin de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y es así como en diferentes operativos se captura dos hombres por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14 años. En dos operativos en municipios del Cesar fueron capturados dos sujetos por delitos sexuales contra menores de 14 años. El primer operativo fue realizado por integrantes de la Estación de Policía El Copey, quienes llegan hasta el barrio Santoro donde materializan la captura a Nelson Reyes de 78 años de edad, señalado por la comunidad de realizar actos sexuales a una niña de 5 años de edad. Fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno de Bosconia por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. En un segundo procedimiento personal de la Sijín en Valledupar llegan hasta el barrio Villa Jaidit donde capturan a Orlando Asencio de 49 años de edad, a quien se le hace efectiva una orden de captura emanada del juzgado del circuito penal con función de control de garantías de Valledupar por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los detenidos fueron cobijados con medida de detención en centro carcelario. En lo corrido del 2020 hemos capturado a 47 personas por los delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales. Agradecemos a la comunidad la colaboración que nos brindan, la cual es fundamental para acompañar el trabajo que realizamos encaminado a la protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.